Así es, mi querido Jaime. Y precisamente en este entorno, las opiniones de los consejeros que ya se van, mi querida Renata. Ciro Murayama, llegó la hora de la corte, nos toca activarnos ahora mismo. Así comparte Ciro Murayama en sus redes. La constitución dice que el secretario ejecutivo del INE es designado por su consejo general. El plan B cesó hoy a Mundo Jacobo violando la carta magna. El INE ya acudió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para revertir la invasión a su autonomía, dice Ciro Murayama. Por cierto, no deberíamos de sorprendernos si la Corte Suprema de Justicia de la Nación le da por su lado al INE, pues porque hemos señalado una y otra vez el camino que ha tomado con Norma Piña, la actual presidenta de la Suprema, el Poder Judicial. Y bueno, en ese sentido, el lloriqueo por este personaje que se pasó 14 años como secretario ejecutivo y hace unos minutos exhibíamos el llanto de, perdón que me da risa, de Patricia Mercado, la senadora de Movimiento Ciudadano, porque el señor Edmundo Jacobo fue cesado. Échamelo otra vez, David, para que nos comente de aquí en adelante también, Renata. Mandarle un saludo a Edmundo Jacobo, que ha sido el secretario ejecutivo, un funcionario ejemplar en el Instituto Nacional Electoral, perdón. Perdón, no sé por qué me pasó, pero bueno. Gracias. Edmundo Jacobo, que es un funcionario que ha tenido 15 años y que ha sido muy importante y que hoy amanece despedido por estas nuevas reglas. A ver, pareciera que don Edmundo Jacobo se nos adelantó o algo por el estilo, a ver, ¿de qué estamos hablando? Pero bueno, seguramente así como Patricia Mercado, hoy amanecieron llorando Lencho y Ciro, andarán con los ojos muy hinchados el día de hoy. Mi querida Renata, ya, pitorreo aparte, broma aparte, dame tu opinión. Bueno, yo sí espero que la senadora haya estado actuando, porque si no, verdaderamente no me queda muy claro como, pues ese show que armó y por qué lloraría. No, probablemente se va a ir con una, con millones, me atrevo a decir, millones de pesos del INE, después de haber estado ahí 15 años cobrando mucho más que el presidente. Y no olvidar que este señor que hoy se va, Edmundo Jacobo, fue el que estaba en la llamada de Lorenzo Córdoba, esa famosa llamada racista donde se burlaba de un ciudadano, ¿no? No se nos olvide, él era y fue partícipe y le dio cuerda, y si bien las declaraciones graves fueron por parte del consejero Lorenzo Córdoba, pues él es su amigo y con el que estaba hablando, ¿no? A ver, a mí lo que me gustaría decir en esta respuesta son quizá en dos fases. La primera es este desnudo que hacen los conservadores, ahora sí que de todos los partidos y todas esas instituciones donde se lograron enquistar muchos de estos cuadros de la derecha, como Lorenzo Córdoba, como Ciro Murayama, etcétera, y de repente, conforme avanza la transformación, cada vez se desnudan más de esa defensa férrea que tienen por sus privilegios, ¿no? Es tan obvio el hecho de que no están defendiendo una causa, no están defendiendo derechos, lo que decía yo en mi intervención anterior, sino están defendiendo privilegios, si están defendiendo compadres que tenían ahí cobrando dinero público como si fuéramos el país más rico del mundo, ¿no? Es una vergüenza los sueldos que tienen en los altos mandos del INE y el de este señor Edmundo Jacobo, pues no es la excepción. Bueno, a mí me hace pensar que todo este show que se está armando alrededor del mundo Jacobo, lo que veíamos ahorita de la senadora, vemos que el mundo Jacobo está en un tour de los medios de comunicación, pues los que ya se imaginarán, los de la derecha, anda haciendo tour hoy para decir que otra vez esta misma cantaleta, que el presidente López Obrador está en contra de la democracia, que se están violando, que se está acabando con la democracia, etcétera, sin presentar en realidad ninguna prueba de estos dichos. A mí no me sorprendería que Edmundo acabara, Edmundo Jacobo acabara convirtiéndose en uno de los personajes que surgen en esta búsqueda de un líder de parte de la oposición. Yo siempre creí que Lorenzo Córdoba habría sido un buen candidato para la oposición, porque los representa muy bien, ¿no? Pues es uno liberal, un tecnócrata, racista, fifí, creo que hubiera hecho un gran trabajo como representante del bloque conservador como candidato. Lo que pasa es que él decidió no renunciar a su puesto en el INE a tiempo para haber podido ser candidato presidencial. Tuvo que haber renunciado el 23, ajá, como en abril, no quiero decir la fecha para no equivocarme, pero me parece que es el 23 de abril del año pasado, porque necesitas al menos dos años antes de que empiece la campaña presidencial para poder ser constitucionalmente está inhabilitado para ser candidato presidencial, tanto él como Ciro Bayama. Pero yo creo que cometió un error político, yo creo que no se dio cuenta que él podría haber sido quien aglomeraba estas demandas falsas, o estas falsas demandas por parte de la oposición, y que sí encapsula toda esta esencia de ese conservadurismo en México. Pero creo que Edmundo Jacobo, la oposición usándolo como una víctima del sistema opresor y del gobierno de López Obrador, podría, no sé si le alcance para construir una figura pública de tal magnitud como para encabezar el esfuerzo opositor, pero sí definitivamente lo van a usar, como ya usaron a Pagé, a Beatriz Pagés, como ya usaron a De Cosío, como tratan de usar a estos ciudadanos, supuestamente apartidistas ciudadanos, que de apartidistas y ciudadanos tienen lo mismo que yo, o sea, nada, y tratar de construir esta falsa narrativa de que en realidad ellos representan a la sociedad civil, que en realidad ellos representan a la sociedad mexicana, a los ciudadanos, y de esa manera poder mantener esta efervescencia que les causó esta marcha de, bueno, este mitin que hicieron el domingo, un poco estirarlo a más largo plazo, ¿no? Porque una vez que los consejeros Murayama y Córdoba se vayan de sus puestos en abril, en realidad es que sí pierden dos piezas políticas importantes dentro del instituto para lograr articular esta única causa, que los ha logrado articular después de cuatro años de gobierno del presidente López Obrador. Entonces sí creo que podemos esperar que hacia adelante usen o traten de usar, habrá que ver qué tan carismático logra ser, qué tanto logra conectar, e insisto, no estoy diciendo que lo van a poner de candidato presidencial necesariamente, pero sí como una figura política de la oposición que representa la tecnocracia, el apartidismo, etcétera, dado que sus cuadros políticos partidistas están totalmente desprestigiados y muchos de ellos incluso pues con, pues por lo menos esperaríamos investigaciones que tendrían que tener por parte de la fiscalía, por delitos y crímenes que probablemente hicieron en sexenios pasados como lo hizo Calderón, muy probablemente. Y por último, como bien mencionas, creo que el ojo, al final de cuentas, creo que esto es una valoración política que se puede hacer sobre la estrategia de la oposición y de cómo posicionan a diferentes personajes para poder mantener ese mensaje de la defensa del INE a más largo plazo, pero creo que los ojos en realidad deben estar, los ojos de todos nosotros deben estar ni siquiera en ellos, sino en como bien tú dices en el Poder Judicial que a partir de la entrada de la ministra Piña se ha convertido en el operador del crimen organizado y el crimen de cuello blanco de este país, ¿no? Ayer un juez o jueza, ya no me acuerdo si fue un juez o jueza, hace esta movida a favor de cabeza de vaca, vimos lo de la esposa de Genaro García Luna a los 30 minutos de que lo habían declarado culpable, 30 minutos después le descongelan las cuentas por esta jurisprudencia que hizo Medina Mora, el ministro que fue colaborador cercano, ahí no hablaban de separación de poder, ¿no? Cuando estaba el ministro Medina Mora con Calderón, es esta jurisprudencia que hace Medina Mora para que se puedan descongelar las cuentas de un presunto criminal que está en un juicio en Estados Unidos o en otro país, a menos que el país extranjero le pida a México que no descongelen las cuentas. Imagínense eso, es que vale la pena de verdad en el cielo, imagínense a lo que llegó la descomposición en la que está el Poder Judicial, que un país extranjero nos tenga que venir a decir a nosotros si podemos o no podemos descongelar una cuenta. Imagínense, es que es gravísimo, es gravísima la injerencia, es gravísima la corrupción a lo que llegó el Poder Judicial en este país y a lo que sigue llegando hoy con la ministra Piña, y sinceramente no me sorprendería que, dado que, insisto, y con esto cierro, pierde la oposición dos piezas en puestos institucionales importantes, como es el INE, el consejero presidente y el consejero Murayama, se van en abril, no pueden ser candidatos a la presidencia ninguno de los dos, y no me sorprendería que se muden a una estrategia que de por sí ya llevaban tiempo judicializando la política con sus amparos, con que no querían ganar menos, todo el Tren Maya, todo lo han querido judicializar, no me sorprendería que ahora, digamos, sus balas se vayan hacia el Poder Judicial, ahora sí que se van a poder, ahora se van a mover a decir que el Poder Judicial no se toca, y desde ahí tratar de seguir operando políticamente, mi humilde opinión, mis queridos amigos. Bien hemos dicho...